Pues el sol va ganando mayor protagonismo, va ganando la batalla, a esas nubes cada vez disfrutaremos de ambiente más soleado en Asturias, pero todavía con algunas nubes, esas nubes estarán presentes sobre todo por la mañana en puntos del litoral asturiano, también vamos a tener algunas nieblas hacia el suroccidente, aunque la tendencia es que con el paso de las horas esa nubosidad vaya a menos, se vaya rompiendo y se abran grandes claros, no despejará del todo en zonas de costa, pero el sol sí que será más protagonista que las nubes en la jornada de mañana en puntos de costa. Cuanto más hacia la cordillera nos vayamos desplazando, más sol veremos por la mañana, pero por la tarde también esperamos allí un incremento de la nubosidad. Lo que sí que vamos a notar mañana es un claro ascenso de las temperaturas, suben las temperaturas máximas, lo hacen de forma notable, especialmente hacia la cordillera, por allí vamos a ganar entre 4 y 5 grados con respecto a las máximas que tengamos en el día de hoy, y así que mañana recuperamos ya la barrera de los 25 grados en la cordillera cantábrica. En la costa suben, pero menos las temperaturas allí mañana entre los 23-24 grados.